Nanas, agüebre y bruna Araña, agüebre y bruna Nanas, agüebre y bruna Araña, agüebre y bruna Araña, agüebre y bruna Pero suenan, suenan los timbales Araña, agüebre y bruna Tito suenan los timbales Araña, agüebre y bruna Goza, goza, goza con los timbales Araña, agüebre y bruna Pero suenan, suenan los timbales Araña, agüebre y bruna A co co, a como suenan los timbales Araña, agüebre y bruna Ponte a gozar con los timbales Araña, agüebre y bruna Suenan, suenan, oyen el ron Los timbales Araña, agüebre y bruna Tito fuerte, ponme a gozar Tito fuerte, ponme a gozar Tito fuerte, ponme a gozar Ponte a gozar Ponte a gozar Ponte a gozar Para esto A co絶 Gracias por ver el video.